Una de la tarde, ocho minutos, en la ciudad de Florencia, Caquetá, se realiza una jornada de emprendimiento y negocios que busca que mercados internacionales conozcan los productos de la región y se logren alianzas de comercio para impulsar esta zona víctima del conflicto armado. Andrés Gardoso, ¿quiénes participan en este evento? Hola, buenas tardes. En esta rueda de negocio participan delegados de comercio de Ucrania y otras naciones. También participan diferentes comerciantes del orden nacional, principalmente de Corabastos, con el fin de conocer toda la producción agropecuaria que hay acá en el departamento de Caquetá y poder hacer esos contactos directos con los productores. Y como caso especial participan excombatientes de las FARC del ETCR de Agua Bonita, en el municipio de la montañita de Caquetá. Ellos producen zapatos y además tienen también producción de gallinas, huevos orgánicos y otra serie de productos que están comercializando en este encuentro comercial acá en la ciudad de Florencia. Huevos, zapatos, gallinas, turismo y toda clase de emprendimiento regional se expone en las instalaciones de la 6ª División del Ejército en Florencia. Más de 250 pequeños y grandes productores participan. A esta rueda de negocios traje cachama ahumada, mojarra ahumada y carne de cerdo ahumada. Que nos apoyen, que le dé siempre una mano al empresario, sobre todo al nuevo, a la persona que se proyecta para un futuro mejor. Federico Montes, excombatiente de las FARC, participa en representación del ETCR de Agua Bonita, una de las zonas de reincorporación que más ha avanzado en proyectos productivos del país. Tenemos piñas, tenemos maracuyá, tenemos incluso ahora empezamos unas plantaciones de sachainchi, pero en la línea pecuaria estamos produciendo pescado, estamos produciendo cerdo, estamos produciendo huevos también, estamos produciendo gallinas de campo, huevo orgánico. El Ejército Nacional, junto con otras entidades, organizó la rueda de negocios. Articulando las entidades internacionales, tenemos a Corabastos, a Bancoldes, a delegados de la Unión Europea, también de la República Checa, que permiten ver aquí a todos los empresarios, 256 entidades. Tenemos una plataforma muy grande dentro de la Corporación de Abastos, somos 6.500 comerciantes con los cuales pueden contar para la comercialización de sus productos. Estamos acá para conocer estas necesidades y para intermediar este contacto entre la República Checa y los emprendedores de Caquetá. En la actividad como acto de reconciliación se realizó un minuto de silencio y homenaje a las víctimas que dejó el conflicto armado. Ya se conoció que hay algunos acercamientos entre los comerciantes, negocios que ya se han llevado a cabo acá en esa rueda comercial que se realiza en Florencia, Caquetá. Y en otras noticias, contarles que en el departamento del Guaviare, la fuerza de tarea conjunta Omega adelanta una intensa ofensiva contra las disidencias de las FARC, principalmente el frente primero al mando de alias Iván Mordisco. Durante esa semana han muerto tres guerrilleros en combate. El caso más reciente se realizó el día de ayer en zona rural del municipio de Retorno, Guaviare, donde otro guerrillero murió. Y hay el resultado también como incautación de armas largas, armas cortas, material de intendencia y municiones por parte de la fuerza de tarea conjunta Omega en esa región del país. En Florencia, Caquetá, Andrés Cardoso, Noticias Caracol.